Evangelio según San Mateo Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo Ten piedad de mi señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella no obstante vino a postrarse ante él y le dijo, señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Jesús, en este pasaje, narra el encuentro de Jesús con una mujer cananea. Un evento que ofrece profundas lecciones sobre la fe, la perseverancia y la inclusión. Jesús se encuentra en la región de Tiro y Sidón, territorios gentiles. Los judíos, lo que ya es significativo porque muestra que su ministerio no se limita solo a los judíos. La mujer clama a Jesús llamándolo Señor, Hijo de David. Un título mesiánico que muestra su reconocimiento como el Mesías. A pesar de su origen gentil, ella tiene fe en Jesús. Inicialmente, Jesús no le responde, lo que puede parecer una actitud dura, pero esto prepara el terreno para una enseñanza aún más profunda. Jesús dice que fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, lo que refleja su misión inicial. Sin embargo, la mujer no se desanima y sigue insistiendo. Jesús utiliza una metáfora diciendo que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Aquí los hijos representan a los judíos y los perritos a los gentiles. Aunque parece una respuesta dura, es una prueba de fe de la mujer. La mujer responde con humildad y sabiduría, aceptando la metáfora, pero señalando que incluso los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta respuesta muestra su gran fe y perseverancia. Jesús se maravilla de la fe de la mujer y concede su petición, sanando a su hija. Este acto no solo muestra la compasión de Jesús, sino también lo que la fe genuina trasciende las barreras étnicas y religiosas. La mujer cananea es un ejemplo de cómo debemos perseverar en nuestra fe. Incluso cuando enfrentamos obstáculos o sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Jesús muestra que su mensaje y su amor son para todos, sin importar su origen. Esto invita a ser inclusivos y a ver a todas las personas como dignas del amor y la gracia de Dios. La respuesta de la mujer nos enseña a acercarnos a Dios con humildad y confiar en su misericordia. Jesús inicialmente declara que su misión es para las ovejas perdidas de Israel, pero al final concede la petición de la mujer, una gentil. Este acto subraya que el amor y la gracia de Dios no están limitados por barreras étnicas, culturales o religiosas. Este pasaje ofrece una rica fuente de reflexión para nuestra vida en la sociedad contemporánea. Esta lectura no solo revela la profundidad de la fe y la perseverancia, sino que también nos invita a considerar temas de inclusión, humildad y la universalidad del amor de Dios. En el contexto de la sociedad chilena, este pasaje puede inspirarnos a ser más inclusivos y a valorar la diversidad. nos recuerda que la fe y la perseverancia pueden superar cualquier barrera y que el amor de Dios está disponible para todos. La respuesta de la mujer cananea muestra una profunda sabiduría y reconocimiento de su propia necesidad. En un mundo donde a menudo se valora la autosuficiencia, el orgullo, este pasaje nos recuerda la importancia de la humildad. Reconocer nuestras propias limitaciones y nuestra dependencia de la gracia de Dios es esencial para una vida espiritual saludable. La humildad nos permite abrirnos a la ayuda divina y a la guía espiritual fortaleciendo nuestra relación con Dios. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida, reconociendo nuestras propias limitaciones y confiando en la infinita misericordia y amor de Dios, podemos fortalecer nuestra relación con Él y contribuir a una sociedad más justa y compasiva. El encuentro de Jesús con la mujer cananea nos muestra que el amor y la gracia de Dios no tienen fronteras. La fe genuina y la misericordia divina están disponibles para todos, sin importar su origen étnico o cultural. El sentimiento de perseverancia mostrado por la mujer nos inspira a mantener nuestra fe y esperanza incluso en tiempos difíciles. En nuestra vida diaria podemos tomar acciones concretas para ser inclusivos y compasivos. Por ejemplo, esto puede incluir escuchar y apoyar a personas de diferentes orígenes y culturas. Puede ser participar en actividades comunitarias que promuevan la diversidad y la inclusión. Puede ser también reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y trabajar activamente para superarlos. La pregunta del día es ¿somos inclusivos en nuestras comunidades y en nuestra vida diaria? A veces, sin darnos cuenta, podemos excluir a personas que son diferentes a nosotros. El ejemplo de Jesús al ayudar a la mujer cananea nos desafía a ser más inclusivos y a ver a todas las personas como dignas del amor y la gracia de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!